Ok chicos, como están gente linda, vamos a reaccionar a Fuerza de Elite, los mejores policías Ok, vamos con todo, este es un pedazo de video, la verdad que me lo han pedido muchísimo Ya he recibido aproximadamente 3 correos y algunos comentarios Es el video del boom, vamos con todo chicos, vamos a escuchar un poquitito y entender como es esto En primer lugar, obviamente vemos policías tratando de entrar a la propiedad de alguna u otra forma Listo, vamos con todo, ok, ya bastante genial Están rompiendo todo, a ver, vamos Ah ya, una cadena, obviamente para tirar la reja, mandala bien a la mierda, ¿no? Vamos a hacerla pedazos, bien ahí los policías, listo ¿Qué? ¡No huevón no! Salió la dueña de casa, la dueña de casa salió como diciendo huevón Que están rompiendo cosas, aquí está la puerta abierta Aquí está la puerta abierta hermano Ok, ahí sale la dueña de casa, que está abierto, listo ¡No! Es un policía, ¿no? Y un policía, era el que estaba por acá A ver, el que estaba por acá Aquí me parece que es... ¡Sí! ¡Es ese! El que está ahí, el que se ve acá, ese es el policía Que después sale bien a la mierda ¡No! Me estás corriendo ¡Mira los pies huevón! ¡Se le dieron los pies! ¡Aquí, mira! ¡Sale a la B! En pocas palabras A ver, vamos con todo Vamos a verlo bien La secuencia En pocas palabras Ingresan a la casa Haciendo mierda a todos Rompiendo a todos Estando la puerta abierta Además, policía herido Es impresionante esto Una medalla para el cuerpo de élite, ¿no? Vamos con todo Ahí está la secuencia Listo Ok, vamos a ponerle una cadena aquí Porque está difícil entrar, weón Dicen Abre la puerta Oye, eso es que está abierto, weón No, destruyan, weón Aquí está abierto Ahí quieren entrar Entren Ya, listo Se cruza ese y la banda viene a la mierda Hermano impresionante, weón Imagínense lo que es para la policía Que cuida mucho su honor, qué sé yo En los diferentes países Tienen que ganar cierto estatus Imagínense para ellos Tener un video así en las redes sociales Ah, ahí participó mi padre Ok Hicieron mierda o no Pudieron entrar por la puerta Y además, policía herido Esto es impresionante La fuerza de élite A gran escala, hermano Déjenle su ultra mega Haciendo el fabuloso like Su comentario Y pasen por los videos anteriores Hermaneque, perreca Y recomendaciones geniales Apoyan a los creadores de contenido Está impresionante, ¿no? Fatal y de acá No hay nada No hay nada No hay nada